Hola, les saluda cordialmente Carlos Javier Jarkín, escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense radicado en Costa Rica. Para mí siempre es un placer poder estar participando en proyectos literarios, arte, cultura, etc. En esta oportunidad me han invitado para formar parte del staff de una revista virtual que se llama Visarte es Arte, de Buenos Aires, Argentina, y su directora es Mora Malú. A continuación quiero leer los colaboradores que han confirmado su participación en esta revista que va a salir cada dos meses. El primer número sale a finales de septiembre. María Beatriz Muñoz Ruiz, escritora, poeta y directora de la revista One Stop. Ella es de España, su columna es poesía. Mora Malú, la directora de la revista. Ella es profesora de música, su columna es música, notas, entrevistas, artículos. Daniel Alejandro, da dona, argentina, escritor, músico. Su columna es narrativa, ficción, poesía, cancionero. Y mi columna se titula Puntos Suspensivos, en la cual estaré compartiéndoles reseñas de escritores o de libros. Después es Luis Leguizamón, de Argentina, es fotógrafo y música. Su columna es fotografía y artes visuales. Néstor Pagani, de Argentina, dibujante, caricaturista y docente. Su columna es dibujo y caricatura. También está Juan Eduardo Efraín Pérez, de Uruguay, autor, gestor cultural, columna, terror psicológico, novela negra. También invitamos a escritores, poetas, artistas plásticos, músicos, cantautores, a que se unan a este maravilloso proyecto de Visarte es Arte. Puede ser de cualquier país. Y el enfoque de este proyecto es poder inspirar a cantantes, escritores y todo lo que tiene que ver con el arte. Muchísimas gracias. Ya saben que están invitados para formar parte de este equipo como protagonista y, por qué no, como lector. Gracias. Excelente. Excelente.